No me preguntes por qué Una razón para mí, me pides motivos y una explicación Para no desterrar la hora y para siempre de mi corazón Yo soy así y seguiré, pagando adelante por tu piel Yo no podré tratar todo de mí, mientras lo olvide a esa mujer Y sigo esclavo de sus besos, y sigo preso de mis dedos Hemos llegado a un punto de inflexión, en el que esta obsesión Está apartándome de ti, y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis dedos, y sigo sin saber por qué razón Sin quecha en mi interior, en otro punto de inflexión Y sigo esclavo de sus besos Y sigue sonando, sigue sonando con el pinto A nuestros amigos y lo que estén ahí lobos No es sin control el amor, pero yo te quiero como a nadie más Pero a veces es ella la que me derrumba mi seguridad Y soy así y seguiré, pagando adelante por tu piel Yo no podré tratar todo de mí, mientras lo olvide a esa mujer Y sigo esclavo de sus besos, y sigo preso de mis dedos Hemos llegado a un punto de inflexión, en el que esta obsesión Está apartándome de ti, y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis dedos, y sigo sin saber por qué razón Sin quecha en mi interior, en otro punto de inflexión Yo no podré tratar todo de mí, mientras lo olvide a esa mujer Y sigo esclavo de sus besos, y sigo preso de mis dedos Hemos llegado a un punto de inflexión, en el que esta obsesión Está apartándome de ti, y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis dedos, y sigo sin saber por qué razón Sin quecha en mi interior, en otro punto de inflexión Y sigo esclavo de sus besos Y sigo esclavo de sus besos